Tendré que decirte adiós con el dolor de mi alma Que difícil olvidar cuando se pierde un amor Tendré que decirte adiós con el dolor de mi alma Que difícil olvidar cuando se pierde un amor Me dejas mi bien, pero no te ruego Yo sé que lo haces por otro querer Me dejas mi bien, pero no te ruego Yo sé que lo haces por otro querer ¡Ah! ¡Hombre! ¡Haya cosa buena! ¡Pervertida! ¡Pela! ¡Ajá! A mí me entregaste un falso cariño Amé lo imposible, lo quiso el destino Quedando en la vida, sin una esperanza Tirado en el vicio y en la perdición Quedando en la vida, sin una esperanza Tirado en el vicio y en la perdición Lloré mi desgracia, aunque no quisiera De quedar tan solo, ya mi corazón Y si ya tu orgullo no quiso que vuelvas Jamás en la vida, tendrás el perdón Y si ya tu orgullo no quiso que vuelvas Jamás en la vida, tendrás el perdón ¡Oh! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Charrasola! ¡Uy, uy, uy! ¡Hombre! ¡Y se acaba! ¡Qué pasa! A mí me entregaste un falso cariño Amé lo imposible, lo quiso el destino, quedando en la vida, sin una esperanza, tirado en el vicio y en la perdición. Quedando en la vida, sin una esperanza, tirado en el vicio y en la perdición.